Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. He empezado a hacer esa presentación ya no sé ni cuántas veces, como 5 o 6 veces y en todas me paro, me freno y lo vuelvo a empezar. Más que nada porque el video de hoy es de mudanza, me toca irme de este piso como ya les dije y no sé, me he encariñado muchísimo en esta casa, con mis compañeras de piso también y entonces llevo unos días que estoy así, que no me ubico bien en todas las cosas y bueno, ha llegado el día que me tengo que ir de aquí porque mi contrato era solamente por 3 meses entonces lo que vamos a hacer hoy es, bueno, les voy a enseñar un poco cómo recojo todo, qué vamos a hacer por lo pronto, bienvenidos un día más y empezamos. Miren, esta era mi habitación que yo en otros momentos se la enseñé ahora ustedes no se fijen en el reguero, este reguero es normal porque estoy recogiendo todas mis cosas las tengo que sacar de aquí para la chica que viene para mi habitación me ha costado un clase de trabajo hacer esta maleta yo veo que mi tía, cuando yo fui a Coruña, me preparó la maleta en 2 minutos y yo llevo ya no sé ni cuánto tiempo ahí metiendo cosas aquí, abultando yo soy muy mala para hacer maletas, de hecho, recuerdo cuando vine de Cuba que la maleta me la hizo la hermana de Adrián, no la hice ni tan siquiera yo más que nada porque es que me cuesta despedirme así de las cosas, de los lugares y bueno, aquí están unas cosas, aquí tengo otras para allá tengo, yo aquí quité las ropas aquí tengo estas cosas que también tengo que recoger esta maleta me la prestó Fátima que es mi compañera de piso bueno, una de ellas me la prestó también para guardar mis ropas esta mantica que ven aquí es de Ari, que ella me la da para dormir para que no pase frío ay, riquísima y entonces, esto que está aquí es mi contrato de alquiler que ahora les cuento un poco de este tema mi panorama ahora mismo es esto que ven aquí ta-da ay, Dios mío qué pereza me da recoger de verdad que sí pero bueno, hay que recogerlo todo y eso es lo que vamos a hacer sacarlo todo de aquí para cuando venga la doña a la habitación darle la habitación a ella como mismo ella me la dio a mí súper recogida así que nada vamos a ponernos manos a la obra y eso es Fátima que para cerrar la maleta me tengo que sentar arriba de ella sí, tampoco es que tenga tantas cosas, déjeme decirle lo que pasa es que en estos tres meses se van acumulando muchas cosas lógicamente algunas ropas algunos equipos equipos, a ver que solamente mis equipos personales en estos momentos con unas lámparas que tengo un aro de luz entonces todas esas cosas hay que volverlas a desarmar guardarlas en cajas que por suerte yo no veo todas esas cajas para cuando venga el día de la mudanza volverlas a echar ahí y las rompo los zapatos tampoco es que yo tenga aquí una millonada de cosas parecen muchas cosas también porque el cuento es muy chiquito y eso lo tengo todo me caigo me caigo de verdad lo tengo todo aquí abultado entonces hay otra cosa también que les quería comentar estos días ustedes saben todas las cosas todas las manifestaciones que han estado pasando en Cuba y ese tema me tiene un poco a mí un poco no para qué vamos a hacer un poco bastante sin poder dormir básicamente es la palabra sin poder dormir no es que no duerma tampoco hay que exagerar yo duermo pero me tiene con la o sea físicamente estoy aquí pero mi mente está allá con mi familia y entonces me da impotencia me da rabia no puedo hacer nada me encabrono unos cuantos días también se me junta junto con la mudanza esta que tengo que irme de aquí sí o sí que me junta con un catarro que tengo no sé si me lo sienten en la voz que no se me acaba de ir se me junta todo de momento y eso me hace saben lo que les digo hay momentos que pasan ese tipo de cosas es como cuando por ejemplo tú no sé en mi casa en Cuba te rompí el refrigerador después te rompí la lavadora después de romper el televisor y te decía ¿cómo se me está rompiendo la misma vez? a mí en mi casa pasaba bueno ahora es igual ahora todo se me ha juntado justo en este justo mes que me tengo que ir que estoy un poco enferma que la situación en Cuba cada día es deplorable no sé ni cómo renunciarlo tampoco no me quiero buscar un problema porque ustedes saben que mi familia continúa ahí mis hijos están ahí y ustedes saben cómo son estas personas entonces este video lo de muchas personas y yo no quiero que se que se desliberse la situación porque se pueden manipular mucho las cosas yo conozco cómo son esta gente yo he vivido ahí es como dice la frase es que todo lo que puedo hablar aquí no es fácil yo conozco a vivir en el monstruo en el monstruo y conozco sus entrañas no quiero buscarme un problema porque yo pienso regresar ahí quiero quiero además de eso sacar a mis hijos de ahí entonces eso es lo que me frena muchísimo pero no hay que estar ciego para darse cuenta de cómo está la situación en Cuba si es que se le puede hablar una situación porque eso ya no tiene ni nombre vergüenza si me da vergüenza ajena no por las personas que viven ahí sino por las otras personas que lo gobiernan ay Dios mía hola pero bueno hola hola estoy grabando ay espera vas a salir en el video ay mire quién llegó Joel ay Joel qué bonito cuidar dónde eres Joel pero no puede ser a ver lo puse está bien está en mi tamaño es fácil miren esa que acabaron de ver es el hijo de mi compañera de piso que vino a visitarnos unos días bueno chaito que está súper contenta porque hace rato no lo veía y bueno ellos sí se ven o sea ella va a verlo él viene ahora a verlo aquí a Madrid y está súper contenta y está súper contenta también porque su hijo es fan de mi video Joel qué lindo Joel ay qué emoción eso me la emociona más todavía ahora para empezar a recoger a seguir recogiendo caballero dejamos un rato ya me empoderé otra vez bueno ahora antes de seguir recogiendo Joel me ha traído estas papas que son de Canarias que se llaman munchitos porque yo les dije una vez que yo las quería probar y entonces vamos a dar aquí el visto bueno ay Dios mía ay mi madre vamos a ver cómo está esto uy huele bien ay mira hay que rico tan buena también que tenga menos bueno saben ricos no sé tú me dirás esto se parece a una patata en medio de las conchitas será una será una hostias qué buena yo yo rara 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 esquisitas muy buenas te gustan a que tú sabes como que se me parecian unas pocas puñas yo yo y a mí se me parecen unas de Cuba para las otras se le puede aparecer a unas papas munchitos munchitos adiós que te aportabas del nombre oye 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 aquí recogiendo ahora me acabo de encontrar con unos dibujos de las niñas que yo traje bueno de las niñas de Valeria tenía los dibujos guardados aquí porque yo en algún momento quiero ponerlos en cuadros creo que estos dibujos se los estoy enseñando en algún momento por Instagram pero bueno se los voy a enseñar y yo me traje todos los dibujos para acá bueno todos no algunos entonces cuando se estima ahí no existe la camilla carita para mí una cafetera de Castro para mí una mariposa para mí que bonito con las manos así vale bien vertido eso tengo que ver bien cómodo guardo para que no se me se me estropee todas las aguas que han prendado que yo las he ido guardando precisamente para eso para eso entonces aquí y entonces aquí arriba voy a empezar a guardar todas estas ropas que tengo aquí que son como de andar de andar así como en la casa no, también me gustaba casi todo tengo doblado básicamente así que solamente es andar y meter y estas son unas cosas que yo tengo aquí de Clarita yo tengo ropa de Clarita en mi casa porque como ella se ha quedado aquí y yo me he quedado en su casa yo tengo cosas mija allá y ella tiene cosas de ella aquí sus zapatos y sus chancletas ay Clarita cuando me das el video aquí están sus zapatos y tus chancletas no te preocupes ay ahora que me lo meto aquí adentro ya me está derramando oh tengo que volver a sacar todo esto espérate lo metemos así disimuladamente no me queda aquí la cosa aquí no ha pasado nada caballeros ahora como lo cerramos no sé mira operación es imposible que mientras se me rompe el círculo piriri 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 uy y así es como se siente como quería me cae bueno me faltan cosas de hoja de la cama que tengo cajas y eso lo voy a sacar ahora mismo y me falta todo lo que tengo aquí así que esto se termina todavía Dios mío bueno como pueden ver es un día totalmente nuevo ayer lo que hice fue terminar de recoger todas mis cosas para irme de ese piso créanme que no fue nada fácil porque al final uno aunque lleve poco tiempo en el lugar a veces se encariña mucho con ellos y yo he pasado tres meses ahí y me adapté a estar ahí como que me adapté a estar con mis compañeras de piso me adapté a estar en esa habitación dos por dos como yo le digo porque era muy chiquita pero me adapté mucho a eso ahora que pasa es la otra parte que no les he comentado ustedes saben que yo hace algún tiempo estoy buscando alquiler ¿por qué? ahora los voy a comentar cuando yo encontré este piso o sea esta habitación solamente me la alquilaban por tres meses porque esa habitación era de otra persona de otra estudiante entonces ella que hizo para no perder esa habitación me la alquiló a mí como yo estaba yo llegaba de Cuba y dije bueno me la voy a coger no me queda de otra y después encontraré algo más yo estoy buscando piso o sea habitación y piso en general para irnos nosotras tres Ari Fátima y yo las que mis compañeras de piso que han visto en otros videos que se olvidaron la canadilla pero es complicado es complicado primeramente te piden muchísimos requisitos los que aparecen hay personas a veces por ejemplo yo estaba buscando habitación y yo les escribo un anuncio o sea yo les escribo mediante un anuncio ellos me responden si me responden y te dejan así me ha pasado muchísimo que le he escrito a personas y nunca me han respondido o te responden como a la semana y te dicen no ya no está disponible mira quita entonces el anuncio de donde lo tienes que te cuesta o los llamas por teléfono y no te responden esa es la otra y lo digo desde mi experiencia y desde mi humilde opinión a mí no quiero que se me vaya a poner nadie bravo aquí yo estoy hablando de mi opinión que es así y no solamente yo mis compañeras de piso y yo estamos buscando exhaustivamente pisos y habitaciones y es súper complicado yo quiero pensar que es por esta fecha que estamos viviendo ahora que me han explicado muchísimo este mes de octubre que hay muchísimas personas que están en constante movimiento entonces Madrid está sobrepoblada por así decirlo sobrecargada de personas porque aquí vive muchísima 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 gente quiero pensar que también es eso pero tiene parte y parte porque hay muchísima demanda pero también las personas algunas son un poco informales entonces se te complica a la hora de encontrar algo es complicado pero bueno todos a lo mejor van a querer saber bueno niña ven acá ¿qué hiciste? ¿cómo te fuiste? ¿dónde estás viviendo? ¿estás viviendo en el banco? ¿estás ahí sentada? espérate espérate es lo siguiente yo recogí todas mis cosas ahora ando ahora mismo ando de aquí para allá y de allá para acá y van a ver por qué estamos viendo si Dios quiere Dios quiere por Dios un piso que logramos es que no quiero hablar mucho de eso estamos buscando una opción que va a ser la mejor para todas pero hasta que eso llegue yo ¿qué voy a hacer? ya recogí mis cosas dejé algunas cosas en mi casa donde yo vivía y algunas cosas en casa de Clarita entonces eso es lo que estoy haciendo en este momento hasta que se resuelva algo que estamos esperando para podernos ir a vivir las tres juntas que espero que se resuelva ya irnos a vivir ya crucen los dedos porque esto es importante no estoy en serio espero que se resuelva pronto eso en caso de no ser así bueno entonces yo seguiría buscando ya una habitación para mí sola de forma inmediata porque yo no puedo estar para aquí, para allá y para allá y para acá obviamente cada persona aquí tiene su vida y además yo no puedo estar ahí de que de ocupa ahí en casa de Clarita o en mi casa con esta gente la ocupa que es de la space no hay que exagerar no yo me tengo que buscar una habitación en caso de que esto no se dé pero yo espero y rezo con todas mis fuerzas para que esto se dé porque es una opción que encontramos una en un millón esa la encontramos nosotros ya y no sé eso me tiene un poco así que no quiero decir muchas cosas porque quiero que se me dejen mientras menos uno hable más se le dan las cosas así que deseenme suerte a lo mejor hay muchas personas también que están pasando por esta situación de encontrar pisos y los entiendo créanme porque yo me las he visto y me las estoy viendo hasta aquí entre la espada y la pared en algún sentido porque quieres encontrar no lo encuentras te desesperas te quedas en el aire así por momentos y dices ¿qué hago? estás fuera de tu país estás fuera de tu zona de confort que es lo que me está pasando a mí en estos momentos estás sensible por todos los temas que les estoy explicando al principio del video de Cuba es como que se te empieza a juntar todo y te empiezas como a replantearte muchísimas cosas en tu vida es como que y bueno ¿cómo fueron todos estos? ¿qué te queda? pues siempre buscar la mejor solución seguir ahorrando tu dinero para sacar a tu familia buscarte una habitación o un piso en este caso que aparezcas ya y bueno cuidarme del catarro que al final el cuerpo no tiene la culpa han sido muchos cambios de tiempo últimamente aquí en Madrid y entonces yo no estoy adaptada a vivir así básicamente en Cuba es un eterno verano no hay nunca frío entonces aquí el clima ahora mismo está un poco así no es muy llueve que hace frío que hay sol entonces esas cosas me han provocado un resfriado porque como no estoy adaptada a nada de esas cosas me han provocado un pequeño resfriado pero si lo pueden notar por mi voz ya estoy mejorando créanme ya estoy mejorando aunque todavía me queda un poquito de tos por las noches y eso pero ojo voy mejorando si me pongo un abrigo por aquí ahora me ahogo del calor si me pongo un pulo es que no sabes cómo te vas a vestir no sé si a muchas personas que están viendo este video y están viviendo aquí en Madrid les pasa lo mismo de momento no sabes ni cómo te vas a vestir porque el clima está arrebatado y bueno caballeros básicamente ese ha sido un pequeño resumen de todos estos días exhaustivos que continúan siendo en búsqueda de piso o habitación tengo una semana bastante complicada aún sigo sin tener nada confirmado por lo pronto sigo en mi sofá que ya no es mi sofá pero todavía estoy aquí la semana que viene venimos con un contenido totalmente distinto sería solamente actualizarlo porque desde que puse el video o sea desde que publiqué el video diciendo que estaba buscando piso o habitación muchísimas personas me escribieron y quiero agradecerles aquí públicamente a todas las personas que me han dejado comentar me han mandado enlaces me han ayudado por todas las partes habías y por haber y yo eso lo agradezco desde aquí les mando muchísimas veces y muchas gracias de verdad por tanta tanta ayuda y tanto tantísimo apoyo yo agradecí eternamente aún así la búsqueda exhaustiva es poco todavía no tengo nada seguro al día de hoy todavía no tengo nada seguro pero próximamente espero que sí así que nada espero que les haya gustado este pequeño vlog resumen actualización de lo que ha sido esta semana nos vemos a ver los miércoles y los sábados la cita habitual se van a estar contando el programa de Cuba donde si no concreto el space no en serio espero que les haya gustado el video o bueno que entiendan un poco por el momento que estoy atravesando ahora mismo espero que me entiendan un poco gracias por toda la ayuda que he recibido gracias por todos los comentarios deseenme suerte y nada nos vemos en la próxima que los quiero muchísimo y nos vemos en la próxima miren huella del sol ¿ves lo que les digo? el clima está arrebatado el clima es más loco que yo que ya hace mucho de sí ¿me entiendes? los quiero gracias